Esta señora se llevó los huevos de la culebra y mira lo que sucedió Uy, esa señora se está llevando los huevos de esa culebra Uy, esa culebra se dio cuenta Y la culebra venía donde la chica Cometa si quiere saber lo que le sucedió a la chica Encontraron a Caperucita Roja Tía, dice que por ese lugar sabe aparecer la Caperucita Roja Tía, vio lo que se está moviendo allá Caperucita Sal Que te traigo tu mazana Y detrás de esas plantas estaba Caperucita Roja ¿Quieres que grabe Caperucita Roja más de cerca? Ay, más, dote mucho cuidado, hermana Y si familia de mi hermanastro vio como alguien se estaba resbalando en esa resbaladera Y al momento que mi hermanastro fue a investigar Esa cosa misteriosa me había jalado a mí también Comenta si quieres que siga grabando La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita Pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? Sí, había ese chico que entró a ese tobogán y desapareció Cuenta la leyenda que cada vez que un chico se mete por aquí desaparece Así que las dos personas de inmediato fueron a investigar Pero esa cosa misteriosa ya no salía de ahí Comenta si tú crees que este es el calabozo del duende Me encontré una billetera capaz de ser un millonario Así que la chica recogió la billetera y dentro de ella había mucho dinero Y fue corriendo donde su tía Tía, me acabé de encontrar esta billetera Mira, y tengo una tarjeta limitada que me la puedo gastar en lo que yo quiera Ay, hijita, vamos a comprar un carro Comenta qué hubieras hecho tú si te encontraras una billetera como esta La puerta invisible Tía, mire lo que le pasa a esa niña Así que ellos se sorprendieron Niña, ¿qué te pasa? Me quedo encerrada y no puedo salir, señora Así que la señora fue a ayudar a la niña pero no podía entrar ¿Tú crees que el duende puso esa puerta invisible? Encontramos al duende y mira lo que pasó El señor atrapó al duende Oiga, señor ¿Qué hay aquí? Aquí está el duende, amigo, ayúdame Comenta si quieres ver al duende más de cerca Esta señora salió con su hija a pasear Y de pronto escucharon que alguien estaba chifleando Así que le dio mucho miedo Y de pronto a lo lejos se dieron cuenta Que una niña muy misteriosa dejó botada un bolso Así que fueron de inmediato para ver qué había dentro ¿Quieres saber lo que había dentro del bolso? Comenta si quieres que creamos el duende más de cerca Esta chica estaba hablando con su hermano muerto ¿Y esta? ¿Quién está llamando? Es a mi hermanito que tiene 8 o 10 jugando en este mismo lugar Pero su hermanito nunca apareció Comenta si crees que el duende se lo llevó El hijo de Spider-Man estaba con mucha hambre Así que se sentó a comer Y de repente se dio cuenta que el duende lo estaba observando Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man Estaba muy asustada porque la puerta se abría y cerraba cada rato Dentro de este lugar había una blusa mía Así que me sentía muy asustada Porque no sabía cómo el duende la había cogido Laisy, ¿tú crees que es el duende que se quiere llevar mis cosas? ¡Suscríbete!